Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale. Y yo soy Bruno. Y esto es... Dix Day Planet. ¡Yos! ¡Esa! ¡Ya! Cada vez falta menos para ver a Soy Luna en vivo por Latinoamérica. El 15 de junio comienza la nueva gira en Buenos Aires, donde podrán escuchar las canciones del álbum Modo Amar y obviamente que repasarán también todos los hits. Bueno, al parecer Gary no quiero que interfiera, interfiera. Interfiéramos, interfir... ¿Cómo? Me parece que estamos interfiriendo. ¿Pero cómo que nos tenemos que ir ya? ¿Por qué? Parece que estamos interfiriendo. No. Y nos vemos la semana que viene acá en Dix Day Planet News.